Breje metropolitano, combinando diferentes lugares Jamaica Records, Elemental, Arimaldos y Maris, igual estilo Chulo in the house, junto a Elemental en mi barraga, camina en la casa Porque tu eres latina baby, tienes algo que inspira al lady Porque tu aroma me activa baby yo soy tu number one Pero me motiva que esta noche vamonos al danza Eres latina baby, tienes algo que inspira al lady Porque tu aroma me activa baby yo soy tu number one Pero me motiva que esta noche vamonos al danza Estamos ready mami, mami bebe tu culani Ollichina raga mufin, mami que te pongas coni Coma flow kaka poni, mami que te pongas funny Mueve tu sexy body, mami que explote mi ready Elemental docimani en la secta, melodía para que el águia le se mueva al son De mi rap raga mufin que esta alerta Que el selecta con el danza le pone non-stop Mueves tu cuerpo morena de una manera perfecta Rompiendo as quemas tan sal, cuando eres la champion Tienes el estilo de un ringo que envenena Mueve morena, mueve ma 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 morena En la party muevo el cuerpo en forma elástica. Eres latina baby, tienes algo que inspira al leire, porque tu aroma me activa, baby yo soy tu number one, pero vamos a ti pa' esta noche, vamos a no alcanzar. Muévelo así tal cual, como a ti te gusta mami, muévelo así tal cual, como vacilate mami, muévelo así tal cual, mueve tu lindo culeni, muévelo así tal cual, muévelo así tal cual. Mami, a lo que está en la party, ando con el inventario digital, doping money, lo que te hicieron vibrar hace poquito en la party, así que preparar con el intuito amiga mami. Mami, a lo que nos fuimos de iguali, a trepa, trebiciali, dandole musicali, en ese movie, movie, mami, mami, frittali. Mami, mami, frittali. Mami, frittali. Esto sigue a ver la mente como un deportivo. Mi breve guitarra, mafima, rimbal en el sonido. Pa' todas el leite, con más sonar atractivo. Combinación perfecta, poniendo destino. Ponle play, que esto no tiene re-way. En lo que suenan las party, en las calles donde va a ser rímpas, y con la sintonía, todos bailando rellas. Están todas las leyes, están todas las leyes Pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa No me de mí me va a parar Elemental Rack a Moffin Me de ver, me de ver, me de con esta Para que baile Miguel de manera muy natural Elemental, Rack a Mar No filmas ni se arrimar Para que todos lo bailen Super estilo Rack a Moffin Llego rápidamente en el mic para ponerte a vibrar Number one, Rack a Try All the time, en el mic Vista Rack a Moffin No entiendo que vaya Tú eres Latina, baby Tienes algo que inspira, lady Porque tu aroma me activa, baby Yo soy tu number one Pero vamos a ti, pa' esta noche Vámonos al danzar Porque tú eres Latina, baby Tienes algo que inspira, lady Porque tu aroma me activa, baby Yo soy tu number one Pero vamos a ti, pa' esta noche Vámonos al danzar